Por la fuerte temporada invernal que he vivido y las lluvias que están seguidamente, lo que no ha habido en ningún tiempo, ahora estamos haciendo una limpieza de lodo para posteriormente ubicar un material adecuado, ya que las canteras están cerradas y no tenemos el material adecuado, está haciendo una combinación de un material que se está comprando donde el señor Gutiérrez, para mezclarlo con arena, para ver si eso nos da resultados. Estamos ahorita en la calle del barrio San Jacinto, la calle 25 de Julio, y esperamos avanzar a todo lo que es el sector de San Jacinto. O sea, internamente dentro del barrio San Jacinto y después ir por la zona de La Jonás González y ir saliendo para el centro. La cuestión de si le pueden anticipar es que tenemos que tener paciencia porque maquinaria del municipio casi no contamos con la necesaria, se está pidiendo ayuda al Consejo Provincial para poder satisfacer en una pequeña proporción de lo que se está acaeciendo con estas lluvias de esta temporada. Gracias.